Son dos de las actrices más admiradas y reconocidas de su generación, pero lejos de competir, son íntimas amigas y suelen hablar maravillas una sobre la otra. Ahora, Emma Stone reveló cómo fue que se hizo tan cercana a Jennifer Lawrence. Y el motivo sorprendió a muchos de sus seguidores, fueron acosadas por el mismo hombre. Las dos forman parte de a portada de la nueva edición de la revista W. Y fue en la entrevista que le concedieron a esa publicación donde Stone habló sin tapujos de lo ocurrido. Jennifer y yo teníamos el mismo acosador, John el Hombre Orquesta, afirmó. En medio del escándalo de acosos y abusos sexuales que sacude a Hollywood desde octubre y que parece no tener fin, las palabras de la bella actriz cobran tal vez una mayor importancia, porque evidencian que los acosadores no sólo cometen sus tropelías cara a cara. Nos escribía mensajes de texto a las dos, diciéndonos cosas como coma voy tarde a la prueba de sonido. ¿Podrías calentar la orquesta por mí? Respóndeme para saber que lo recibiste, contó la actriz. Si bien nunca supo a ciencia cierta quién estaba detrás de esos escalofriantes mensajes, la actriz de la Lalanne conjeturó, quizás trabajaba en un estudio o algo así, porque tenía el número de muchas personas. Las actrices ya habían contado que incluso antes de conocerse personalmente, habían cruzado mensajes durante un año. Y no fue hasta que llegó el primer encuentro cara a cara que descubrieron que estaban siendo víctimas del mismo acosador. Cuando le dije a Gen que viniera a mi casa, ella pensó, Dios mío, ¿qué tal si es John el hombre orquesta? Y yo pensé, Dios mío, ¿qué tal si es John el hombre orquesta? Así que Gen me llamó y me dijo, sólo quería asegurarme de que no fueras John el hombre orquesta. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor, ironizó Stone. Gracias. 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 Gracias.